Ante el CTI de la Fiscalía se entregó el concejal de Codazzi, Hermes Darío Romero Cuello, quien tenía una orden de captura vigente por el delito de concusión. El corporado, al parecer, estaría inmerso en actos de corrupción. Ante el CTI de la Fiscalía se entregó el concejal de Codazzi, Hermes Darío Romero Cuello, quien tiene una orden de captura vigente por el delito de concusión. El corporado fue denunciado por supuestos actos de corrupción. CNC Noticias Beidupar conoció de manera extraoficial que el procesado le habría exigido coimas al propietario de un predio donde se construirá un órgano que imparte justicia luego que éste se lo vendiera a la actual administración municipal. Es de anotar que la venta del inmueble hizo parte de un empréstito que fue aprobado por algunos concejales, entre ellos se destaca el corporado investigado. Según el ente acusador, Hermes Darío le habría exigido una gruesa suma de dinero a uno de los propietarios del inmueble, asegurando que se habían beneficiado de la compra por la aprobación del empréstito. Dentro de los elementos materiales probatorios de la Fiscalía están varias conversaciones de WhatsApp y audios que salpican al concejal Romero Cuello evidencias que serán develadas en la imputación de cargos diligencia judicial que se realizará este jueves ante un juez de control de garantías. El mesón de Alejo Desayunos y almuerzos Almuerzos criollos Acompañados de arroz con coco Arroz blanco O arroz de fideo Patacones Ensaladas Frijoles Sopa y agua de panela Especialidad Chivo en salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 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 Número 7A-69